Eh, Mancero, eh, Baila Eh, Mancero, eh, Baila Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele A la vida, Mancero, ¡Ele! La vida mando a gozar Eh, mancero, eh, Baila Vida, Mancero, vida mando a gozar Eh, mancero, eh, eh, Baila ¡Viva la vida! Colombia A la vida mancero Y la vida vamos a gozar Eh, 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 mancero Eh, 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 a la vida mancero Y la vida mancero Y la vida vamos a gozar Eh, 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 mancero Eh, 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 eh Eso Tomados de la mano Ven a bailar aquí La estrella despertó Palpita el corazón Los tiempos asomaron Por encima del mal El duelo se marchó Ahora toca gozar La oscuridad se aleja Con el brillo del sol Suena el fresco vergon Canta el trino en calor Emprende el vuelo, hermano Como el agulla La libertad es soñar Amar y solo amar A la vida mancero Y la vida mando a gozar Eh, 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 mancero Eh, 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 a bailar Vida mancero Vida vamos a gozar Eh, 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 mancero Eh, 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 a gozar A la vida en el cielo De la historia juega Por eso Eh, 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 mancero Eh, 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 a gozar Vida mancero Arde vida mancero Sin llanto Cuando tu canto Nascaben a mis brazos Será una sola voz Como el grito de honor Corazón de horizonte Cuida tus tierras Y crecerá el amor Su trigo y esplendor Cada fruto en cosecha Será un panal de miel La fuerza del león Para sembrar el miel Cada fruto en cosecha Será un panal de miel La fuerza del león Para sembrar el miel A la vida mancero Y la vida mando a gozar Eh, 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 mancero Eh, eh, a bailar Vida mancero Vida vamos a gozar Eh, 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 mancero Eh, 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 bailar Eh, eh, mancero Eh, 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 a gozar A la vida en el cielo De la historia juega Por eso Eh, 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 mancero Eh, 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 a gozar Vida mancero Arde vida mancero Sin llanto Ve, avi, 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 avi Vida Manseo Vida Manseo